Y esta es una excelente noticia, un balance positivo dejó el concierto benéfico por la niña Ivana Vélez, todo lo recaudado será para el tratamiento que le permitirá mejorar su calidad de vida. Con presentaciones artísticas y la venta de alimentos, se desarrolló esta jornada en beneficio de la pequeña Ivana. Fue una, amanecimos pues haciendo los alimentos y todo, con mucho amor para toda la comunidad y la comunidad tulueña me ha respondido positivamente. La verdad es que, mejor dicho, me lleno, me rizo hasta la piel y yo le agradezco a todos los tulueños por no dejarme en sola, por hacer parte de este sueño que se llama Ivana, porque yo sé que lo vamos a lograr. Y estoy muy agradecida con todos, porque aquí está la gente, la comunidad ha llegado a disfrutar la deliciosa lechona, el sancocho de gallina, el arroz gourmet, los deliciosos tamales. El objetivo es recaudar 50 millones de pesos, que es lo que cuesta la cirugía de regeneración celular que necesita la menor. Este es en Bogotá, lo ofrece el doctor Felipe Torres, el tratamiento me cuesta más de 50 millones de pesos y yo por eso he recurrido a todo, a recoger reciclaje, a hacer esa ibanatón, vender almuerzos, hacer bingos, todo que pueda recaudar fondos para poderle mejorar la calidad de vida a mi hija, que es por la que yo siempre lucho diario, por mejorarle la calidad, porque ella tenga una vida digna. Ivana tiene, por una hipótesis perinatal, por no haberme hecho la cesárea a tiempo, sequeó sin oxígeno al cerebro y como diagnóstico tiene síndrome de West, parálisis cerebral, difagia severa, reflujo gastroesofágico, es alimentada por gastroestomía. Entonces la verdad es que este tratamiento le puede mejorar la calidad de vida. Sigue la campaña Ayudemos a Ivana para mejorarle su calidad de vida, recaudando elementos reciclables, los cuales pueden ser depositados en los diferentes puntos que se han creado en la Villa de Céspedes.